Otro lado, dirigentes del transporte aseguran que este rubro continuó siendo atacado por este, el flagelo de la extorsión. Hasta la fecha, siete conductores de rapiditos han sido asesinados. Sí, el año pasado anduvieron alrededor de 50 personas, 45 a 50 personas. Este año, pues ya llevamos más de siete personas. Yo creo que, bueno, para lo que significa para nosotros, verdad, es un número bastante grande que no debería de existir. Y lo peor del caso es la forma en que liquidan a nuestro personal, verdad. Lo hacen con saña, lo hacen de una manera discriminada y no hay resultado de que quién fue el que asesinó a fulano o a mengano del transporte. Así es de que nosotros, pues, sí queremos hacer un llamado fuerte, enérgico a las autoridades distintas de nuestro país y que hagan lo pertinente, pues, para poder erradicar este flagelo que en parte nos tiene de rodillas.